Gracias. Está claro que lo que pedimos es la derogación de una ley, la llamada Ley Virus, que es de viviendas rurales sostenibles, pero sostenibles no sé en qué sentido, porque, desde luego, por cada seis hectáreas se puede hacer reconstruir una casa de 900 metros, con todas las entradas de agua, de luz, de gas, con vallados, con accesos, con cementos, y nosotros no vemos bien que eso se haga, desde luego, en una zona que entendemos que ha de ser protegida. Y queremos que estamos defendiendo los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas haciéndolo. Tenemos una comunidad extraordinaria con un 60% de terreno, desde luego, que está defendido desde el punto de vista ambiental, y no queremos que eso se pierda. Pero, además, no solo por razones de parálisis, sino porque queremos que, económicamente, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista ambiental, lo agradezco que podemos, ciudadanos, conjuntamente con nosotros, el Grupo Socialista, pues, tomemos esta iniciativa, que espero que encuentre apoyo tras las enmiendas para que se derogue inmediatamente esta ley, que me parece perniciosa para los ciudadanos.